Se te acaba de caer el móvil al agua, estabas cantando en el baño del último éxito musical y se ha precipitado directamente al váter. Sea como sea, tu móvil ha estado mojado, empapado y no sabes muy bien qué deberías y qué no deberías hacer. Pues comentarte que estás de enhorabuena porque en este vídeo te voy a contar algunos trucos imprescindibles para que puedas intentar solucionar este problema y no tengas que acudir a comprarte un nuevo dispositivo. ¿Quieres verlo? Te lo cuento como siempre en este vídeo. ¡Empezamos! El primer consejo, lo primero que tienes que hacer cuando ves a tu móvil buceando en el agua es sacarlo de ahí inmediatamente y extraer todas las partes posibles, como por ejemplo la tarjeta SD, la micro SIM y si fuera el caso incluso la batería. Intenta secar estas partes individualmente de forma manual, eso sí, con una toalla y sobre todo tener muy en cuenta esto, no intentéis encender el dispositivo. Ojo, no intentéis secar estas partes con un microondas o con un secador al máximo de calor y es que aunque suene evidente, muchas personas pueden estar en un momento de desesperación, así que tenerlo como siempre en cuenta. El segundo consejo que deberías tener en cuenta es, una vez estén secas estas partes, buscamos un material como copos de avena, por ejemplo, o arroz, llenamos un tarro con este material que casi siempre te solemos tener en casa y metemos nuestro dispositivo completamente en él. ¿Por qué usamos este tipo de material? Porque es un material que suele absorber muy bien el agua y va a permitir que nuestro móvil no tenga partes mojadas internamente. Ahora solo nos queda esperar 24-48 horas, cruzar los dedos y por supuesto tener mucha suerte. Como podéis entender esto no es magia, así que es muy probable que vuestro dispositivo no vuelva a funcionar, pero es ahora mismo el momento en el que tenemos que aprender de los errores y para ello hay dos cosas que deberíamos tener muy en cuenta. Lo primero, leamos muy bien la certificación de nuestro supuesto móvil sumergible. IP68 y IP67 son algunos de los certificados que muchos fabricantes están empleando en sus dispositivos, pero antes de lanzarlo al agua directamente, sin preocuparnos por ello, vamos a leer bien todas las instrucciones para ver cuáles son las limitaciones. Y por otro lado, hay muchas marcas que ya a día de hoy a la hora de ofrecer sus dispositivos también ofrecen poder contratar un servicio de seguro. Aquí es cuestión de valorar si realmente nos interesa hacer esta inversión. Ya sea porque nuestro día a día, el ajetreo de nuestra rutina diaria sea bastante molesto para nuestro dispositivo o porque el entorno en el que vivimos no sea el más recomendable. Que aún tienes más dudas sobre cómo podrías mejorar tu dispositivo o incluso si no has conseguido revivirlo, que alguien, una persona cualificada te pueda ayudar. Pues simplemente recuerda estas tres palabras, Orange en persona. Puede que tengas alguna de estas tiendas Orange cerca de ti con el servicio de Orange en persona y en este tipo de tiendas te van a poder ayudar con todas tus dudas sobre tus dispositivos, ya sean tablets o móvil, por ejemplo. Y recuerda, seas del operador que seas y sin coste alguno. Te dejo justo aquí debajo en la descripción de este vídeo el enlace para que puedas ir directamente y pedir cita para no tener que esperar cola, por ejemplo, en tu tienda de Orange con el servicio de Orange en persona más cercana. ¿Te ha resultado útil este vídeo? ¿Has conseguido revivir tu dispositivo de otra forma? Pues como siempre, cuéntanoslo aquí debajo en la sección de comentarios de este vídeo y como siempre, si te ha gustado, si te ha resultado de utilidad, déjame un like por aquí debajo, compártelo con tus conocidos, con tus familiares, tenlo siempre en cuenta por si en algún momento te llega a pasar esto, esperemos que no, y como siempre te espero en el próximo vídeo. Suscríbete si aún no lo has hecho y hasta la próxima.